Es tiempo de que hagamos algo Es tiempo de unir las voces Es tiempo de crear conciencia Y hacer que este pueblo mejore Es tiempo de salvar los niños Y protegerles del abuso Hay muchos que han perdido el sueño Marcados por un golpe injusto Hagamos que las cosas cambien Luchemos pa' alcanzar lo mismo Hoy muchas cosas no se logran Por culpa del protagonismo Mientras ando niño inocente De rodillas continúo orando Padre que estás en los cielos Dime cuándo ocurrirá mirarlo Vamos allá Dios, alumbra Puerto Rico Dios, alumbra Puerto Rico Dios, al capital ya con tu amor Dios, alumbra Puerto Rico Sálvalos 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 Y que entiendan Y que entiendan de una vez los hombres Que si tú no edificas Nuestro trabajo es en vano Hoy como pueblo reconocemos Que en esta isla te necesitamos Dios, alumbra Puerto Rico Alumbra Puerto Rico La isla del cordero Dios, alumbra mi patria con tu amor Toca mi pueblo por favor Por Dios, alumbra Puerto Rico Alumbra Puerto Rico Señor Dios, alumbra Puerto Rico Dios, alumbra Puerto Rico Dios, alumbra Puerto Rico milestones electrónico Salvalos Dios, alumbra Puerto Rico Sálvalos Salvalos Salvalos Sálvalos Sálvalos Y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Y que no haya maltrato En mi bendición, que es el patronero Sálvalo, Señor Sálvalo, sálvalo, sálvalo Papito Dios, te pido, alumbre nuestras mentes Porque es asunto de todo salvar a Puerto Rico Hoy denuncio la violencia, el maltrato, el abuso infantil Y solicito, se fomente la paz, los valores, el respeto, el amor Y sobre todo, tu palabra Que en ella dice, bendita la nación, cuyo Dios es Jehová Esta es mi oración